Hola Hola ¿Tienes hijos? Sí, de hecho vengo con ellos ¿Sabías que haciendo clic con el cinturón de seguridad puede salvar tu vida y la de ellos? Chao La Secretaría de Transporte y Movilidad en la tarde de hoy está desarrollando una actividad que hemos denominado un clic por la vida hace referencia y es la invitación a todos los conductores del municipio de Zipaquirá para que abrochen su cinturón de una manera correcta ese pequeño clic puede salvar vidas ese pequeño clic puede garantizarnos que lleguemos sanos y salvos en las noches a ver a nuestras familias ese pequeño clic es el que le aporta a Zipaquirá una movilidad culta y segura no olvides hacer un clic siempre por tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!